Hope you die in the fire Qué pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo del peor canal de Final Freddy de todos pero ojo yo tengo algo que ellos no tienen un clip gigante oh dios mío este tío tiene un clip gigante Veis acá alguna con esto no no pues ya está venga empecemos super Final Freddy con el señor rider y tomás que ya lo conocéis vamos de fabula Empecemos noche 3 de que va pues no sé creo que va de Final Freddy pero no estoy seguro No va en serio no me enteros no me enteras en ello no pues la vida Vale pues bueno vas a hablar de Final Freddy pero en RPG en plan a los minijuegos Habla coño que si coño dices Freddy Hoy vuelta y te dice que Venga 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 moveos moveos que la gente quiere ver chicha que la gente quiere ver cosas Como se corría tío Vamos van es una conejita muy mala Vale venga vamos suena muy gay eso que acabo de decir Venga Gay no lo siguiente Vas para allá más gay que tu amor con Nani No Nani lo han hecho No Nani lo han hecho No Nani lo han hecho Lo han hecho Nani Lo han hecho Lo han hecho Entremos en la oficina como Freddy ponía Así que venga Vamos 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 Vale callaos Oh magia Ahora es cuando tú traduces o algo porque obviamente van a hablar Venga ya coño con la cinemática eh que son pixeles tampoco Que cara es esa Es la cara que ponía en la cámara esta Es la cara cuando te vas a traer cuatro pollas tío Que bien no se que Que si caño yo ya te lo voy a traducir todo Vale Eh vale Todo lo traducirá así que tranquilo vosotros sabéis la historia Bueno ahí estamos con Freddy Vamos vamos a ver que pasa aquí Ay Tomás A ver que hacemos Vale Habla con el doradito tío A ver como se corre Vale Chiste malo 2 Mmm Vale Porque nos enteraremos después pero Where I was wondering your call help you Que si nos quiere ayudar o algo así Que si que si quiere que le Creo que le estamos pidiendo ayuda Por favor Si creo que le estamos pidiendo ayuda o algo parecido Eh no Si lo he entendido mal eh Freddy quiere Que Golden Freddy nos ayude Y Golden Freddy dice que no Tengo la serie de este juego Eh pero la marioneta Apuesto a que hablaste sobre Con Papel sobre esto El espíritu de Mario Ehh, ¿vale? Señor Papel, las circunstancias siempre... Ehhh... Ever since you've been stuck in these bodies... Que si, todo el mundo conocemos la historia. Y te invité a Fredbear, ¿vale? Después de este tiempo, no sé qué, no sé cuántos... Ehh, que si... Demasiado texto, no puedo seguir traduciendo, coño, me voy a morir. A ver, que si Fredbear se siente arrepentido, que si Puppet habla en no sé qué, que si youtuber profesional... Ah... Vale. Muéstranos al señor. Si quieres que tomas un unboxing de lo próximo que se vaya a comprar el Final Freddy, dejad 50 likes. Mmm... Golden Freddy... ¡Los fantasmas de los Toys! ¡Dios! Vale, hay que hacer esto... Es complicado, ¿eh? Es complicado, salta. ¡Ah, pico! Vale, Tomás. Vale, Tomás. Vale, Tomás. Vale, Tomás. Vale, Tomás. Voy a matarte, chaval. Vale. Él y yo vamos a matarle. ¡Salta! ¡Tío, hombre! Si eres el único que conozco que se ha pasado el videojuego de Baby... Que conozca en plan a mí, amigo, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Perdón si hay algún fan de Mando Pony. Yo no lo conozco. ¿Y lo que te pongo en la canción? Vale, vale. Pero te dejo en el Freddy, ¿no? ¡Claro! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Honiii! ¡El animatrónico! ¡Honiii! 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 ¡Oh, mira! ¿Ya? ¡Terminado! ¡La tarta! Hostia, tío, un fantasma. ¿Ahora seremos dos chicas? Como tú. ¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! No, la verdad. A lo mejor tienes que ir a por... Ah, por este tío, el de arriba. Es el único distinto. Ah, no. ¡Ah, la tarta! Verdad, siempre que tenemos por una tarta. Un cupcake. ¡Mangle! ¡Mangle! Bueno... Toy Foxy o... Phantom Foxy. ¿Cómo lo crees? Phantom. Vale, este creo que tiene que saltar. Ah, estos son los... Los que arreglan, ¿no? Claro, como se rompió. ¡Uy! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, parkuriano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fantasma! ¡Me la juego! Además, está feliz, tío. Está feliz. Se está riendo de nosotros. Vale. Los fantasmas, tío. La inteligencia artificial de lo memorado está subiendo exponencialmente y eso es... ¡Un peligro, hermanos! ¡Eh! ¡No! ¡No mueras, zorra, fantasma! ¡No, no, no! ¿Verdad? Imagínate la traducción oficial en inglés de Mangle. Serían, plan, los niños pequeños entran en el restaurante y dicen... ¡Oh, es Mangle, la zorra! Esto me recuerda al cuarto juego, no sé tú. Tercero. ¡Ah! Me acuerdo por lo que te aparece al principio. ¿Qué hace Balloon Boy ahí llorando? Sería en el juego de Final Fantasy 3. ¿Qué hace Chico Globo? No. Eh... Son regalos. Son regalitos. ¿Poy Freddy? Son plays, tío. Y Xbox. Están yendo los fantasmas. Los tomases. Vale, ya paro, tío. Perdón. Vale, cada uno... Tiene una tarta y la va a poner en la mesa. Perfecto. Magia. Todo está preparado. Todo está preparado. Podemos empezar la fiesta. Para empezar la fiesta. ¿Por qué van a hacer una fiesta? Son fantasmas, tío. Son espectros del demonio. Vale, ahí estos vienen, ¿no? Esto... Oye, ¿por qué no nos han invitado, tío? Que eran cubatitas ahí o... Cubatitas. Sí, este creo que es el día de la fiesta. Oh, se la va a chupar, se la va a chupar. ¡Se la va a chupar! ¡Se la va a chupar! ¡Chica! ¡Chica! Le va a dar fiesta al asunto. Y... En plan... Esto sí es una fiesta. ¿Por qué tiene dientes? Ese es un pollo. ¡Wow! Vale. Se ha pelado. ¿Qué coña? A lo mejor ahora nos va a ayudar. A matar a... Mike Curl. Mike Curl. Mike Curl. Que... Al ver Sister Location ya sabemos que... Era bueno. Ese hombre morado era bueno. Al menos. Porque según dice en el... En el final de Sister Location... Mmm... Se equivocaron. O sea, en plan... Pensaron que... Que te estaban matando a ti, padre. O sea, que su padre... Era el malo, ¿no? Joder. Yo ya tenía idea clara un poco la historia. Yo he visto entera. Eso lo único que ha hecho es liarme un poco más, la verdad. Yo he visto entera. Tiene sentido, ¿eh? Es mi opinión, ¿vale? Pues tiene sentido, eh... La historia. Bueno, sí, la verdad. Es que yo tampoco... Yo... Que... Ojalá saquen el Silver Eyes traducido al español. Creo que lo van a sacar. Mmm... Creo yo. Mi teoría, pero... No sé. Tiene una forma, y el de... Y el rosa ese, raro, es como más bajito, más... Claro, el tío está... Más joven, más... Es engolvado y morado porque está pudrido por dentro. Y está el de los trocidos. Tiene a... Ennard. Los espíritus. Están todos ahí... ¿Ese quién es? Ah, Golden, Golden. Es el que martió el niño. Ah, vale. Y todos. Hostias. Gracias. Gracias a ti. Dale a la R. Digo a la S, a la S, a la S. Vale. Vale el capítulo más... Raro. Entre comillas, ¿no? Porque no sé qué está pasando. A mí me ha gustado. Está... Está guay, eh. A ver. You better... Tienes que volver a... Al stage. Antes de que sean las 6 AM. Antes de que sean las 6 AM. Sí. La maldición. La verdad, la maldición. Sigan parados. Ahí como... Hasta mañana. Pop, 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 pop. Se viene... Pe, 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 pe. Nos la hemos pasado, chavales. Perdón por la... Porque hoy he estado un poco subnormal, la verdad. Un poquito. Un poquito. Estábamos emocionados por subir otra vez la serie. Ya vemos si podíamos grabarla, en verdad. Mucho tiempo sin grabarla, exactamente. A lo mejor la subimos... Al unísono. En plan, subimos... En plan que... Para ellos a lo mejor la hemos subido pronto, pero... Este capítulo. Entre candies y un montón de cosas. Pues nada, que estamos a la noche 4. Y hasta aquí lo dejamos, ¿no? Sí, chaval. Bueno. Espero que... Falta menos para terminar la historia, Tomás. Pues falta menos, falta menos. A mí me interesa bastante. Y bueno, espero que os haya gustado. Adiós, chavales. Adiós. Soy Ana. Solo te quería decirte dejar tu comentario mirando sobre el vídeo. Y me estarás en las redes sociales de mi amo. Hasta la siguiente.